Chile Celebra es un programa de acceso masivo y gratuito a la cultura. Forma parte de las propuestas de la presidenta Michelle Bachelet para este verano 2016. En la séptima región del Maule, las playas del litoral toman otros horizontes tras el disfrute de la familia. El programa busca interactuar a través de la cultura, el deporte y la recreación con cada una de las familias de la región del Maule que veraniega en sitios como este, la playa Iloca, donde ganaron protagonismo los niños y el adulto mayor. Esencialmente el programa Chile Celebra asegura la creación de instancias de recreación cultural gratuitas y abiertas a la ciudadanía, que no tiene oportunidades de esparcimiento en la temporada de verano en sus comunas o localidades de residencia. Con este programa Chile Celebra se fomenta el turismo cultural, se les da protagonismo a los artistas locales en su territorio y se revalorizan los espacios públicos del país. Además los jóvenes a través de su organización Ellen Hook se convierten en entes activos de la sociedad donde viven. www.institucionalescal plus剛ero.com El programaAN Sangata